A partir de esta semana, con el Grupo San Germán, una empresa que ha creído en el aeropuerto de Santa Ana, ya pasaremos de dos vuelos semanales a Vallazolano a tres vuelos en la semana. Y de igual manera, el próximo viernes iniciarán también el Grupo San Germán con vuelos a Cianuquí dos veces en la semana. Bueno, significa que prácticamente toda la semana habrán, existirán vuelos en el aeropuerto Santa Ana de Cartago. Tres vuelos a Vallazolano los días martes, jueves y sábado. Y dos vuelos a Cianuquí los días lunes y viernes. Esta es una gran noticia y esto se debe precisamente de que en este mes de julio inicia la temporada de ballenas en el Pacífico colombiano. Es un espectáculo digno de observarlo y qué bueno que nuestro aeropuerto esté propiciando exactamente esa conexión con el Pacífico colombiano. Víctor Álvarez, alcalde, es contigo Cartago.